Marci Navarro, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿cómo les va? Qué emoción verlos juntos, chicos. Hacía nueve meses que no nos veíamos. ¿Se dieron un abrazo rompiendo la cuarentena? No, no lo tenemos permitido. La señora es un témpano de hielo. No lo creo, pero no importa. No sé que ustedes están a dos metros de distancia. Qué lindo verlos. Perdón, con Marcela tampoco nos hemos dado un abrazo y nos hemos visto prácticamente todos los días. separados por una valla. Yo no la vi, lo recuerdo. ¡Marce! Me encanta el destino. Qué lindo. Sí, nunca hemos ido a este lugar. Así que bueno, ya se va a contar todo. Pero bueno, estuve viendo y hay imágenes también editadas en internet. Esto es en Bail, Colorado, en Estados Unidos, que es un lugar increíble, divino. Allí también hay una mendocina y que se fue con un programa que ya se va a contar muy especial que es para cuidar niños. Entonces, hay un nexo en Buenos Aires de un programa que se hace, te llevan a ese lugar. Vos cuidas niños, mientras tanto, por supuesto, vivís allá, vivís con la familia. Ahí nos va a contar ella. De paso nos va a contar eso y nos va a mostrar este lugar que es precioso por donde lo vea. Así que la presento a ella. Flor Gómez, de 26 años, ha estudiado turismo, coaching, es fotógrafa. Así que ahí está para mostrarnos ese lugar de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Flor? ¿Por qué le veo cara conocida? Hola, ¿cómo están? Hola, Flor, multifacética mujer. ¿Cómo andan? ¿Bien? Perdón, Flor, te veo cara conocida. ¿Ah, sí? No sé. Si no sabés vos. ¿Sos San Rafaelina? Yo no me acuerdo a nadie, es verdad, lo que dice la producción. ¿Y qué haces en las rocayosas? Bueno, acá estoy ya casi un año. Me vine, como decía Marce, en un programa de Auper. ¿Me escuchan bien con la máscara? Impecable. Ok, buenísimo. Y me vine con un programa para cuidar niños. Y, bueno, acá estamos. Ha sido un año desafiante, la verdad. Cambió toda la perspectiva de lo que se esperaba. Pero, bueno, ha sido súper positivo también para... Al estar en un lugar completamente de naturaleza, tuvimos ciertas ventajas que quizás en una ciudad no hubiera sido posible. Así que, súper bien. Bueno, a ver, tenemos ganas de ver ese lugar impresionante, un centro de esquí increíble que hay. Bueno, mostrarnos cómo está. Están en invierno allá. A ver si pueden ver. Ahí está. Sí, acá estamos en invierno. Con la ornamentación navideña, ya. Me muero. Sí, ya estamos. Dios mío. A ver si se ve. Los arbolitos. Acá estamos en menos 5 grados ahora. Ah, ideal para esto. Así que está fresco. Dios mío, Marisol, el destino no es para vos. Chico, esto es hermoso. Parece, bueno, parece el sur del país, pero me parece que mucho más bonito. Sí, mucho más bonito. Sí, tiene un aire bastante a Bariloche, la verdad. Sí. Es precioso. Es estilo medio alemán, ¿no? Sí, Villa Langostura. Sí, tal cual, tal cual. Es muy lindo. Ahora les voy a mostrar acá un río que hay. Ay, se ven las montañas de fondo extraordinario. Sí, acá está empezando a nevar. Ya empezó la temporada de esquí y donde estoy ahora es Bale, Colorado, que es el municipio acá de Bale. Bueno, hay un poquito de nieve ahí, si pueden ver. Sí, sí, perfecto. ¿Y eso, como mucha madera por fuera, todas las construcciones son así? La mayoría sí. Sí, es bastante similar a lo que es el sur, así que se sentía un poquito en casa y con las montañas se sentía un poquito en Mendoza también. Mirá lo que es ese paisaje. Maravilloso lo que nos estás regalando, Flor. Flor, no puedo dejar de preguntar, Flor, si estás cerca o lejos del Gran Cañón del Colorado. Estoy, mirá, fui hace, mirá, acá hay un fueguito. Ay, mirá esto. Fui al Gran Cañón hace dos meses más o menos y estamos a unas doce horas más o menos. No estamos cerca. Ah, es lejos. Sí, es lejos. En realidad el Gran Cañón no pertenece a acá lo que es el Colorado, sino que el Gran Cañón está en Arizona. Ajá. Marce, con invierno y todo, compro ese lugarcito con el fueguito para que tengamos una charla, amiga. Mirá lo que es. Es precioso. Invitamos a todos que quieran sumarse. Mirá lo que es. Yo los espero. Ay, nos encantó. Definitivamente. Perdón. Qué ganas de estar un poquito. Si a ese lugar y a ese fuego le pones un mate, es perfecto. Charla y mate. Me encantó el día de... A vos se te ocurrió un vino, ya lo sé. Ahí, ahí te estamos viendo, Flor. Marce, continúa. Sí, no, quería preguntarle sobre todo el tema del centro de esquí. El centro de esquí se llama Denver y eso está. ¿Cuánto de este lugar? Y leía también que el pueblo tiene aproximadamente 4.500 habitantes. No sé si actualmente es así. ¿Cuál es la magnitud del lugar en cuanto a población? Nosotros de Denver... Denver es la ciudad principal de acá de Colorado. Sería como Mendoza capital, Denver, para lo que es Mendoza. y estamos a dos horas de Denver. Acá en Bale son unos 6.000 habitantes en este momento. Fue el último censo. Pero es chiquitito. Es... Es chiquitito. Pero el centro de esquí es esto, es Bale. Es acá en Bale, Colorado. Es hermoso el lugar. Sí, lo que sí, no vemos una persona. ¿Con qué tiene que ver esto? Con 5 grados, José. No, bueno, porque están acostumbrados. Ah, ahí, ahí, ahí. Ahí hay algunas personas. Un poquito. Sí. Tiene que ver con... Con el coronavirus, especialmente. Claro. Que estamos en amarillo ahora. Ah, bien. Se retrocedió un poquitito, pero bueno, sigue todo abierto por el tema de la montaña. Porque esto vive del turismo, más que nada. Entonces, tienen todas las precauciones, obviamente, pero por el momento está todo abierto para empezar la temporada. Flor, ¿cuánto hace que estás allí en Colorado? Llegué en febrero del año pasado, así que unos 10 meses. Sí, sí, unos 10 meses. En un momento, Colorado fue motivo de un gran escándalo porque cuando asume Trump decide construir uno de los muros de contención a los inmigrantes lo construye en Colorado que está lejos de la frontera porque hay un estado de por medio. Está todo el estado de Texas de por medio y construyó un muro en Colorado, nadie lo entendía por qué y él dijo lo voy a construir igual. No me importa nada. Bueno, por suerte ya pasó otro. Ya pasó la etapa Trump. Ya pasó la etapa, ¿no? Pero no sabía eso, mirá vos, Rob. Sí, sí, estuvo en el foco, en el ojo de la tormenta porque en realidad los muros se estaban construyendo en la parte más limítrofe, perdón, limita con Nuevo México en realidad, que es el estado que limita después con México y allí era donde estaba la parte más fuerte del muro, pero no sé por qué lo construyó en Colorado también, quiso construirlo, no sé si al final lo llevó a cabo pero fue motivo de un gran escándalo. Es cinematográfico el lugar, les cuento, según mi percepción. Miren lo que es esa parte que tiene que ver, si uno, se acuerdan penitentes, digamos, tienen algunas construcciones que son muy similares a esta que vemos ahí a la derecha de la pantalla. Muy bonito, muy bonito. A ver si enseguida le vamos a pedir a Genes también al director, bueno, es que no me quiero ir de esta imagen, pero enseguida, mirá qué lindo que es. Me pregunto, Flor, es una ciudad para visitar cara, digo, exceptuando esta situación que tenemos en particular los argentinos con el valor de nuestra moneda, pero, ¿es considerada cara o no esta ciudad? Sí, Marce, está dentro de lo que es caro. Mirá, yo más o menos para que te des una idea, una noche acá te salen unos 200 dólares con él. Y para nosotros mucho. Para nosotros es mucho, muchísimo. Para los argentinos es una fortuna. ¿Una noche en un hotel y, por ejemplo, alquilar un departamento por mes? Por mes, mil dólares. Convendría. ¿A ver qué podemos ver, qué hay, cómo es la decoración? Sí, ahí te escuché, justo estoy en una vidriera de vinos. Ay, a ver, ¿hay algún argentino, algún vino argentino? Hay muchísimos, mendocinos, a ver, acá no sé, bueno, estos son champán, sí, acá se consume muchísimo el vino de Mendoza, por supuesto, chicos. Qué bueno eso. Y chocolates, debe ser un lugar de muchos chocolates también, ¿no? ¿Sabés? Más o menos, no es tanto como bariloche en ese sentido, no es tanto, son, les gusta bastante lo que es el vino, el whisky, son de tomar fuerte acá. Claro, o sea, son más del alcohol que del chocolate. Sí. ¿Cómo? No, sí, que justo íbamos pasando por ropa, quería ver algo de ropa, a ver qué se usa allá. Ah, dale. Se va a ir a comprar algo, Marcela, ahora. ¿Viste en el mail de, bueno, ahí mirá, mirá las bikinis, Marisol, eso, ah, no, eso es lencería, que el otro día hicimos un, ¿a dónde fuimos? A Salvador. Sí, a El Salvador. Y que veíamos cómo las bikinis y las mallas eran diferentes a las de acá, por ahí encontramos algo que sea diferente, por eso. cuando vi esa vidriera, Marce, pensé exactamente en lo mismo que vos y reflexioné que como siempre vamos atrás con la moda, quizás lo que se venga es eso. Claro. Acá tenemos un estilo, Marce. Pero mirá qué bonito. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo, me gusta. Nos encanta este paseo, Flor, Marce, ya tenemos que ir cerrando, pero nos han llevado las dos a un lugar maravilloso. Divino. Flor, tenemos que saludar a tu mamá que nos está viendo, a toda tu gente de Mendoza y a todas tus amigas de todos lados. Sí, por favor. Y también que ahí nos conectó a través de Instagram, así que pueden escribirnos también en Instagram y pasarnos todos los contactos. Así que si querés, te pones en la pantalla, te vemos. Dale. Ay, qué lindo, por Dios, ese lugar. No. Es muy bonito. Bueno, acá los saludos. Y acá los saludos. Bueno, a todos. Son muchísimos, pero San Rafael, Mendoza, Buenos Aires, a Florcita que me conectó y me mandó tu contacto. Así que a ustedes, un beso grande y gracias por estar hoy acá. Bueno, a todas mis familias. Son un montón. Así que a mi mamá, Marisa Maure, que seguro está ahí mirándome. A mi papá, a mis hermanos, a Susy, bueno, a todos. Los amo y los extraño un montón. Y nada, gracias por este, por compartir esto. Me encanta lo que están haciendo. Es un re lindo espacio para todos los que estamos lejos y para los que no, los que tampoco nos podemos mover. Es re lindo poder ir conociendo otros lugares del mundo juntos. Así. Así que gracias, chicos, por todo. A vos, Flor, gracias. Beso enorme. Gracias. Un beso enorme. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Marce, querida, muchas gracias. No, grande, me emociona lo que dice, ¿no? Es esto de poder conectar a mendocinos en el mundo que hace tanto, la verdad es que es tan lindo poder hacer, ellos se sienten realmente bien porque se conectan y es la idea del espacio. Tenés toda la razón. Uno de los puntos más bonitos de lo que dijo. Sí, obvio, a los Instagrams esperamos los contactos de más mendocinos argentinos por el mundo. Marce, gracias, nos tenemos que ir a la pausa, va a eso enorme. Beso. Adiós. Chao, chao.